A ver, acá. Mario Arcadio pregunta, en una ocasión encontré a mi pareja con otro hombre dentro de su auto. Ella dijo que era un compañero de trabajo. Discutimos y en ese momento terminamos la relación. La seguí y luego la aventé mi auto con intención de lastimarla. Oh boy. Esto es asalto con arma mortal. Recuerde que asalto no requiere contacto físico. Asalto es poner a alguien en aprehensión que va a sufrir un daño inmediato. Aquí en California eso es una feronía bajo el Código Penal 6245-1 que conlleva una pena potencial de hasta 4 años en la prisión estatal. Ahora, una arma mortal no es una arma blanca. Arma mortal es cualquier objeto sólido, cualquier cosa sólida que usted puede usar para pegarle a alguien y potencialmente matar a la persona. Cualquier objeto sólido va a ser clasificado como una arma mortal si se usa de esa forma. En este caso estamos hablando de un vehículo. Ahora, aparte del castigo de ir a una prisión estatal por hasta 4 años en prisión, aparte de eso, esto va a resultar en una revocación de su licencia de conducir por vida. Eso quiere decir que por el resto de su vida aquí en los Estados Unidos no va a poder manejar un vehículo. Esto es una cosa muy seria. La gente cree que es necesario que tenga contacto con la persona para que sea un asalto. No. Asalto es simplemente poner a alguien a prevención. Me tiene miedo que el contacto va a venir inmediatamente. Así trabaja aquí en el estado de California. No lo haga ni en chiste ni en broma. Porque aunque usted no tenga la intención de hacer el asalto, si la víctima lo interpreta de esa forma, hay un problema.